Sánchez, una de sus mayores aspiraciones es pasar a la historia y efectivamente Sánchez va a pasar a la historia como el presidente, por ninguna cosa buena, desde luego, por ser el presidente, y esto tampoco es opinión, yo tampoco voy a opinar esta tarde, voy a hacer como tú, va a pasar a la historia por ser el presidente... No, no, tú puedes opinar y hasta insultar dentro del orden lo que quieras. No, no, que van, si no hace falta. Que más reales decretos leyes ha aprobado en toda la historia de la democracia. Creo que va, repito la cuenta, 134 o por ahí. Felipe González, en 13 años, claro, hizo 129. La Constitución dice que los decretos leyes hay que hacerlos por urgente necesidad. Este hombre, la urgente necesidad es estar a bien con sus socios comunistas, independentistas. Este último decreto ley lo podría haber hecho de otra manera. El Partido Popular le ofreció, en fin, votar a favor si bajaba el pescado, el IVA del pescado, de la carne, de las conservas, y este gobierno no ha querido. Es más, ha regañadientes, ha llegado tarde a bajar el IVA de alimentos después de que desde hace meses se le estuviera pidiendo, y entonces los ministros decían que era una medida capitalista, en fin, y no te voy a recordar las últimas palabras de Johnny Belarra contra Roch, el presidente de Mercadona, porque yo todavía estoy alucinando que una ministra del Gobierno pueda cargar de esa manera tan cruel contra uno de los mejores empresarios que tiene España actualmente. Yo no sé si, corregirme si me equivoco, si la COE ha abierto la boca o ha dicho algo. Preparadme mientras...